Este es un anuncio muy importante, en breve estaremos con ustedes, con nuestra transmisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esperamos que nos sintonicen en unos minutos. Te invitamos a que escuches el programa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, a través de tu radio Betel 104.9 FM, y a través de Facebook, Iglesia Rey de Reyes, y por el canal de YouTube, Edgar Santana. Te esperamos, dos de la tarde, hora de Centroamérica. Te invitamos a que escuches el programa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, a través de tu radio Betel 104.9 FM, y a través de Facebook, Iglesia Rey de Reyes, y por el canal de YouTube, Edgar Santana. Te esperamos, dos de la tarde, hora de Centroamérica. Si deseas conocer nuestro ministerio, de Iglesia Rey de Reyes, esta es nuestra dirección. 5590 Noris, 6 Avenida en Fort Loredel, Florida, 33334, o para mayor información, 954-934-3359. Te esperamos. La Iglesia Rey de Reyes, y sus pastores, Edgar Ricón y Santana, presentan sus horarios de servicios. Domingo, 3 PM, Escuela Dominical, 4 PM, Culto de Adoración. Los martes, 7 y 30 PM, Oración, 8 PM, Estudios Bíblicos. Para cualquier información, teléfono, 954-325-5521, 954-934-3359, o nuestro correo electrónico, irreyderreyes12.com. Ven y disfruta de la presencia del Señor en nuestro ministerio. Serán bienvenidos. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad, en ti está mi identidad, Cristo Jesús, me haces feliz. ¡Valezca! Tu nombre en alto está, tu majestad, brillando está, tu amor por mí, por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvo, me perdono. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad, brillando está, tu amor por mí, por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvo, me perdono. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar. Soy feliz, que vive en mí, puedo danzar y celebrar. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. Soy feliz, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. Soy feliz, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. Soy feliz, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. Soy feliz, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. Soy feliz, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. Soy feliz, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. Soy feliz, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. Soy feliz, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. Soy feliz, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te llamamos milagroso Abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios Así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Aquí estás, aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Tú, así eres tú Amén 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 Te adoraré Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando En el gozo abres camino, cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Te invitamos a que escuches el programa Ciento cuatro punto nueve FM y a través de Facebook Iglesia Rey de Reyes Y por el canal de YouTube, Edgar Santana Te esperamos, dos de la tarde, hora de Centroamérica Este es un anuncio muy importante En breve estaremos con ustedes Con nuestra transmisión Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Esperamos que nos sintonicen en unos minutos Mmm Mister Er你是 No 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 Ni Ni Ni